Así como hacemos un entrenamiento físico dos o tres veces por semana, en algunas ocasiones nuestros ojos también requieren una terapia y entrenamiento visual. Nosotros requerimos muchas veces de terapia porque hay dificultades o alteraciones visuales que no se pueden ver a simple vista, dadas por algunas dificultades ya sean inervacionales o del músculo como tal. Y se requiere una terapia visual para superar esas dificultades visuales y que las personas realmente puedan tener la motilidad, el movimiento de los ojos apropiado para poder rastrear la información del medio en el que se encuentran inmersos. Dificultad de enfoque, ambliopía, problemas acomodativos, insuficiencia de divergencia o de convergencia. Estas son algunas de las alteraciones que el especialista en ortóptica detecta luego de una evaluación de la capacidad visual y valoración muscular. Con un diagnóstico definido se inician las terapias y el entrenamiento que potencializa el sistema visual. Digamos que a nivel global, tanto en Estados Unidos como en Europa, específicamente España ha trabajado fuertemente el tema de terapia visual. Se aplica mucho porque se ha visto que la terapia visual es efectiva en reducción de síntomas y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Tanto en niños como en adultos y sobre todo en deportistas se requiere a la ortóptica para potencializar las habilidades visuales, terapias enmarcadas en un contexto real y dinámico. La idea es que si tú ves algo es para reaccionar con tu cuerpo de una manera motriz o motora y esa es la innovación que nosotros por lo menos acá en la Universidad de la Salle estamos tratando de reforzar, que se haga una terapia visual dinámica en donde también se va a tener mayor adherencia, que el paciente no se aburra sino vea que realmente esto es práctico para mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!